En hipismo internacional, Lairon se adjudicó el famoso World War State, venía de ganar el Winner Handicap con récord para 1800 metros y ahora Lairon se adjudicó el World War State en un grado 1 con 500 mil dólares en Saratoga, que dando un paso de ser el rival más temible para Street Saint, ya sea en el Jockey Club Gold Call o en la misma Breeder Call Classic, entrenado por Thor Plessis y conducido por John Velasquez, el hijo de Lockford y Donations y puso por ocho y un cuarto cuerpos sobre Sun King y Diamond Street. Y este lunes el jinete venezolano Javier José Castellano a bordo del 13 añado Timber Reserver, se adjudicó la victoria por pescuezo en el Pennsylvania Derby Grado 2, evento que respaldó un millón de dólares en premios y que se disputó esta semana en el óvalo de Philadelphia Park en Estados Unidos. En los metros decisivos contuvo el avance de Schanger, el nieto de la lleva venezolana Luna Pierre, para responder en tiempo de 107.3 sobre la ruta de 1800 metros para tercera victoria en apenas seis salidas a la pista para Timber Reserver, entrenado por John Jimmer que ahora suma más de 600 mil dólares en premios. ¡Gracias!